Las solicitudes de divorcios unilaterales se están dando con mayor frecuencia, sobre todo, de personas que se han ido del país y los procesos para llevar a cabo dichas solicitudes son expeditas, señaló abogado. Y el hecho de que una persona esté en el extranjero no impide de que se pueda hacer la solicitud de la disolución del vínculo. El divorcio actualmente se puede hacer por voluntad de una de las partes o de manera unilateral. Entonces, en este caso estaríamos frente a un divorcio unilateral. Ahora, en dependencia de en qué país se encuentre la persona que quiera solicitar el divorcio, puede comparecer ante el consulado de ese país y que Nicaragua tenga ahí sede y puede emitir un poder, un poder especial para divorciar y lo manda al abogado de aquí de Nicaragua. Y entonces, y especificando todo, especificando si hubiesen bienes, si hubiesen hijos, especificando o proponiendo pensión de alimentos, distribución de los bienes y todo. Entonces, todo eso debe estar ahí bien explicado en el poder y luego con el poder acá se pasa el procedimiento de auténtica y se hace ya la demanda de disolución del vínculo matrimonial a la persona que ya vive aquí en Nicaragua. Hernández dio a conocer los requisitos que se tienen que cumplir para llevar a cabo el proceso. Un punto muy importante es que siempre hay que señalar el domicilio de la persona acá en Nicaragua con la que se pretende divorciar. Y aquí, pues, el abogado con el poder que viene del extranjero hace todas las gestiones. Entonces, porque tiene que sacar certificado de matrimonio, parte de nacimiento de los hijos, certificado de negativa de bienes ante el registro. Y entonces, son los documentos que se van a acompañar y se van a presentar para que se haga la disolución del vínculo matrimonial. Noticias 12, Darlen Tellez.